Hacer una instancia más de esta convocatoria que está teniendo la provincia de Río Negro en una serie de conferencias, exposiciones, llevadas por distintos organismos internacionales y nacionales que, particularmente en el día de ayer, en la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, expusimos nuestro plan y plan estratégico de hidrógeno verde en materia de transición energética y cómo Río Negro piensa atacar, entre comillas, el cambio climático, las políticas de mitigación con estos planes tan importantes como el hidrógeno verde, ¿no es cierto? Creo que es un motivo de celebración que hoy tenemos porque nos propusimos posicionar a la provincia en esta materia y hoy en día lo vemos en las distintas invitaciones que tenemos a distintos organismos, Cámaras Empresarias, Unión Europea, Cámara Europea, etc., cómo nos están convocando para que contemos este plan estratégico, para que contemos este posicionamiento que hemos hecho desde Río Negro en un plan activo, un plan o un programa de mitigación con el hidrógeno verde en la cabeza y realmente es muy fructífero y con lo que tiene a la agencia de inversiones tiene que ver porque como son híbridos, muchos, quiere decir, materias presenciales y muchos conectados vía virtualmente, lo que vemos hay enorme cantidad de empresas viendo estos eventos afuera, ayer por ejemplo muchos de la Comunidad Europea, el viernes hicimos lo propio con la AHK, la Cámara Germana Argentina de Comercio, con más de 60 empresas conectadas desde Alemania y hemos puesto a Río Negro en visibilidad de lo que tiene que ver transición energética, hidrógeno verde a la cabeza, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿tienen programada alguna otra reunión, convención o charla? Sí, es una tarea que nos dividimos entre las distintas carteras ejecutivas dentro del gobierno, la Secretaría de Estado de Planificación, la Agencia Invierte, la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaría de Ambiente, todos estamos atendiendo estas cuestiones por las diversas invitaciones que estamos teniendo y efectivamente está llegando una delegación de la Unión Europea, este fin de semana, el día de mañana hay un lanzamiento muy importante de líneas de crédito y el lunes, el día de lunes estaremos recibiendo y visitando INVAP y mostrándole el plan estratégico de hidrógeno verde con la línea de tiempo de todo lo desarrollado en esta materia en los últimos años, ni más ni menos que al Vicepresidente de la Unión Europea. Gracias por ver el video.